qué pedo qué pedo qué pedo fitness alexis estamos aquí en la pirámide de kukulcán en la zona arqueológica de chichen itza en el estado de yucatán esta es la pirámide que ganó el concurso a nivel mundial y se ubica en la posición número 1 como las nuevas maravillas del mundo le ganó a la torre eiffel y otros monumentos históricos mundiales como comprenderás hace muchísimo calor aquí en mérida hace demasiado calor